¿Qué palabras se nos vienen a la mente cuando escuchamos la cifra de 350.000 pesos en Chile? ¿Precaridad? ¿Pobreza? ¿Vulnerabilidad? ¿O probablemente endeudamiento? De acuerdo a los datos de la encuesta suplementaria de ingresos, recientemente publicados por el INE, en Chile la mitad de los trabajadores y trabajadoras ganan menos de 350.000 pesos líquidos. ¿Sí? ¿Escuchó bien? La mitad gana menos de 350.000 pesos. En el caso de las mujeres, la situación es aún más dramática, ya que el 50% de quienes tienen un trabajo remunerado gana menos de 300.000 pesos líquidos. Actualmente, según el Ministerio de Desarrollo Social, la línea de la pobreza por ingresos en Chile para un hogar promedio de 4 personas es de 410.000 pesos. Por otra parte, si consideramos sólo a quienes trabajan jornada completa, vale decir 45 horas a la semana, de acuerdo a los propios datos que publica el INE, la mitad gana menos de 400.000 pesos líquidos. Esto quiere decir que ni siquiera podrían sacar a su grupo familiar de la pobreza. Y eso que sólo estamos hablando de sobrevivencia, ni siquiera estamos pensando en vida digna o un buen vivir. De hecho, según esta misma encuesta, sólo el 20% de los trabajadores y trabajadoras gana más de 650.000 pesos líquidos, un umbral salarial que recién comienza a tener alguna relación con el actual costo de vida que existe en nuestro país, donde muchos bienes y servicios tienen precios similares a países europeos de ingresos altos, y en el cual tenemos que pagar por lo que en otros lugares son derechos sociales, como la educación y la salud. Por ello, no resulta extraño que actualmente el 80% de las personas mayores de 18 años en Chile, es decir, más de 11 millones de personas están endeudadas. De este total, 4.300.000 personas están morosas, o sea, ni siquiera pueden pagar las deudas que han contraído. Ante este escenario, es importante detenerse un momento y hacernos la siguiente pregunta como país. Si tanto ha crecido la economía chilena en los últimos 25 años, ¿cómo es posible que la mayoría de los sueldos que se pagan en Chile no alcancen para vivir en Chile? Vaya contradicción, no alcanzan para vivir en Chile. Al parecer, la historia que nuestra elite económica política se cuenta y nos cuenta a diario sobre el exitoso modelo chileno omite un tema de suma importancia. Nuestro país ha crecido a costa de quienes producen ese mismo crecimiento, los trabajadores y trabajadoras. Sin deuda no somos nada y el jaguar se desvanece en el aire. Como es de costumbre, el economista o la economista de turno que defiende el modelo nos dirá que los bajos sueldos son responsabilidad de los propios trabajadores y trabajadoras, ya que son poco productivos o les falta capacitación, argumento que desconoce que los años de escolaridad promedio de la fuerza de trabajo en Chile han aumentado permanentemente durante los últimos 25 años y que la productividad del trabajo también ha crecido. ¿Hasta cuándo seguirán sosteniendo ese argumento? Vale decir, tendremos que seguir asumiendo que los salarios que se pagan en Chile no alcanzan para vivir en Chile y quizás en un futuro esplendor cuando dejemos que el modelo siga haciendo su trabajo ya vendrá el chorreo y quizás el año 2030, 2040 o el 2050 los sueldos que se pagan en Chile permitirán vivir en Chile. Mientras tanto, nos piden que sigamos aceptando aquella teoría que indica que una persona que realiza, por ejemplo, labores de aseo en una empresa debe ganar lo mínimo ya que es poco productiva. Pero, ¿quién mide esa productividad? ¿Cómo se mide? ¿Por qué dejar el piso brilloso y los baños impecables en una empresa vale 270 mil pesos al mes? Lo mismo termina sucediendo con gran parte de los trabajadores subcontratistas, los del retail, los call centers, salmoneras, forestales o los profesores. No obstante, en el mismo espacio de trabajo las gerencias pueden llegar a ganar 10, 20 o 30 millones de pesos al mes y los dueños de las empresas acumular ganancias que no les alcanzará la vida para consumirlas. Ellos también viven en Chile, pero sus ingresos les permiten vivir en Suiza. El problema de fondo es que en la mayoría de los hogares chilenos la fuente principal de los ingresos proviene del trabajo. Por tanto, el espacio de las relaciones de producción y comercialización tienen un impacto fundamental sobre las condiciones de vida presentes o futuras del pueblo chileno. Solo unos pocos, pero muy poderosos, dependen principalmente de las rentas del capital. Aquí pueden ubicarse los empresarios, inversionistas, accionistas, especuladores financieros o una combinación entre las distintas categorías. Y en general, se benefician cuando la fuerza de trabajo no está organizada autónomamente, ni existe negociación colectiva por rama, un derecho a huelga efectivo y un salario mínimo adecuado que ayuden a mitigar la gigantesca simetría de poder que hay entre capital y trabajo. La discusión sobre los salarios finalmente es un debate sobre cómo se distribuye el poder y qué tipo de sociedad o modelo de producción es el que permite la mayor paz social, bienestar material y libertad. No se trata de baile entretenido, el premio al trabajador del mes, ni llamarle colaboradores o partners a los trabajadores, como muchas veces se hace eufemísticamente. En este sentido, es importante recordar que la única fuerza que ha permitido detener parcialmente los niveles de explotación y generar ciertos pisos mínimos civilizatorios son los trabajadores organizados. Los bajos salarios son un fiel reflejo de un nulo o marginal poder. Ya es hora que a los trabajadores chilenos al menos les alcance para vivir en Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!